La guerra siempre ha llevado a muchos países a los mayores avances tecnológicos de su historia, ya que cada nación se esfuerza constantemente por tener los armamentos más avanzados y capaces de proteger los intereses tanto en su terreno como en el extranjero. Aparentemente inspirados por la ciencia ficción, los últimos y más grandes avances en equipamiento militar nos dan una vista de cómo pueden ser los armamentos en el futuro y qué dispositivos se usarán durante una guerra. Otros tipos de armas también se han creado para combatir problemas actuales, como los disturbios masivos en las calles o la invasión de privacidad con los drones. Algunas de ellas no son letales y tienen un objetivo completamente diferente al de un arma normal, mientras que otras se encargan de exterminar lo que se cruce en su camino, localizándolo y haciendo lo que sea para eliminarlo. En este top te mostraré las armas de última generación utilizadas por soldados y que posiblemente veamos normales en un futuro no tan lejano. Taser Shockwave. Este es un sistema de control de área a gran escala, diseñado específicamente para ayudar en situaciones de control de disturbios cuando un grupo grande de personas se salga de control. Es un gran sistema modular que dispara numerosas pistolas de aturdimiento Taser en un arco de 20 grados y con un alcance total de 10 metros, por lo que no es algo que te gustaría tener enfrente cuando se dispare, ya que hay muchas posibilidades de que uno de estos te alcance y te dé una descarga de 400 voltios. El Taser Shockwave también es capaz de conectarse en cadena con muchas otras unidades, lo que aumenta la cobertura del área y presenta una amenaza aún mayor para los violentos alborotadores. Un gran y efectivo armamento antidisturbios que aún se encuentra en su fase de prueba, pero que probablemente no tarde mucho en ser usado por los oficiales de policía. Sistema robótico armado. ¿Por qué enviar hombres a hacer un trabajo cuando un robot puede hacerlo igual de bien? Si bien muchas personas viven con el miedo de ser reemplazadas por robots, los soldados en el campo de batalla probablemente estén agradecidos de ver a esta máquina haciendo el trabajo difícil. El sistema robótico avanzado está diseñado para salvar vidas y manejar situaciones demasiado peligrosas para enviar a personas reales, como adentrarse en un campo de batalla para rescatar a alguien. El robot M-A-A-R-S, por sus siglas en inglés, puede armarse con una ametralladora cargada con 400 balas, un lanzagranadas o incluso usarse para arrastrar soldados heridos fuera de peligro. Es capaz de alcanzar una velocidad de 11 kilómetros por hora y su batería puede durar hasta 12 horas sin ningún tipo de inconvenientes. Afortunadamente, hasta el momento no tiene inteligencia artificial, por lo que es un robot que todavía no puede rebelarse contra los humanos. Armas de fuego guiadas. Estas armas están diseñadas para tomar el sistema de misiles de aviones de combate y aplicarlos a los sistemas tradicionales de rifles de largo alcance. Utilizan el seguimiento del objetivo y las tecnologías de visualización de la cabeza ayudan a guiar una bala hasta el enemigo. Esto ayuda a corregir cualquier error humano y garantizar una mayor chance de alcanzar el objetivo en el primer disparo, sin importar a qué distancia se encuentre o si está en movimiento. Este sistema fue desarrollado por TrackPoint, una compañía estadounidense que se encarga del desarrollo de armas de última generación, con el objetivo de vendérselas al ejército. El resultado es un rifle aterradoramente preciso, del que es muy difícil escapar una vez que te tiene a la mira. Sin embargo, el precio de esta tecnología es tan alto y difícil de desarrollar que apenas se han podido crear un par de rifles que funcionen. Sistemas de armas láser Este armamento es exactamente lo que dice ser un cañón láser montado en un barco de combate. Este sistema permite la identificación precisa y destrucción de los activos enemigos que entran en su rango, incluyendo todo tipo de transporte, desde pequeñas embarcaciones hasta naves aéreas que se acerquen demasiado. Solo se necesita ver el láser en acción para apreciar su potencia y aterrorizarse al mismo tiempo de lo que son capaces estas armas. También tiene la ventaja de ser mucho más rentable y eficiente en comparación con el armamento de proyectiles tradicionales, ya que solo requiere energía y potencia para disparar, mientras que los misiles precisan ser construidos, transportados, almacenados y mantenidos para poder ser utilizados, lo que implica mucho tiempo y costos más altos, sumado a que pueden no ser tan efectivos como un láser. Portador de carga universal El Human Universal Load Carrier es un traje de exoesqueleto que funciona con propulsión hidráulica y está destinado a apoyar a los soldados en el campo de batalla, permitiéndoles transportar cargas pesadas durante largos periodos de tiempo, sin el agotamiento habitual que conlleva dicha tarea, transfiriendo el peso al marco y reduciendo el riesgo de lesiones para el usuario en el campo de batalla. El diseño también se ha desarrollado para permitir que el usuario siga pudiendo moverse con normalidad y al mismo tiempo sea compatible con otras tecnologías como un sistema de blindaje o calefacción, así como una gama de accesorios personalizados. Se han realizado algunas pruebas en el campo de batalla y se cree que hay grandes chances de que termine siendo usado por todo el ejército en unos años. Rifle Faisal Este raro rifle táctico es un arma no letal creada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. La finalidad de esta es generar y enviar impulsos similares a los de un microondas con diferentes grados de intensidad y potencia hacia uno o múltiples objetivos en un área concreta. Esto hace que se caliente la capa externa de la piel y los afectados comiencen a sentir ardores, haciéndolos retroceder de forma segura. Los efectos van desde pequeñas molestias hasta quemaduras leves, pero se cree que en los próximos años se mejorará la eficiencia del arma de manera exponencial y tendrá la capacidad de ser letal, generando quemaduras externas e internas de tercer grado, provocando la muerte por ondas de microondas sobre el organismo. Definitivamente no debe ser una manera agradable de morir. Sistema de insectos híbridos Este es otro sistema que parece sacado directamente de una película de ficción. Aunque podría parecer que alguien acaba de atar una placa de circuito a la parte posterior de un gran insecto, en realidad es una representación tecnológica en la que se ha trabajado durante décadas. Se trata de insectos cyborg y criaturas aladas que han sido creadas para cumplir las órdenes del ser humano. En un principio se había creado un hardware militar que consistía en implantarle tecnologías a diferentes insectos, pero con el tiempo descubrieron que lo mejor era crear un robot similar a ellos, con cámaras y dispositivos de rastreo que ningún soldado enemigo se esperaría, por lo que son ideales para espiar. Algunos ciudadanos incluso creen que estos se usan para controlar a la población normal y no solo a los enemigos. XM-25 También conocido como Punisher, era un lanzagranadas de explosión aérea y con munición programable. En el año 2010 fue suministrado a los soldados que sirvieron en la guerra de Afganistán, pero los fallos y los recortes presupuestarios del programa retrasaron su entrada oficial en servicio, que estaba planificada para el año 2017. Esta arma dispara granadas de 3 centímetros que están configurados para explotar en pleno vuelo cerca del objetivo. Un láser en el arma es empleado para determinar la distancia del blanco. Su mayor defecto era su peso y su tamaño, ya que cargar 7 kilos con un arma tan grande no era sencillo. El programa para el desarrollo en serie de esta arma fue cancelado en 2018. Pistola inteligente Armatics Aunque parezca un arma calibre .22 común y corriente, esta posee una tecnología inteligente diseñada para garantizar que solo pueda ser disparada por un usuario autorizado. A diferencia de los diseños de las películas, esta pistola no funciona con un lector de huellas digitales en la empuñadura, sino que requiere que el usuario esté utilizando un reloj inteligente. Este dispositivo funciona como una llave en la muñeca y permite que el arma pueda dispararse. El reloj en sí contiene otros datos en tiempo real sobre el arma, incluidos los niveles de carga y la cantidad de disparos dentro de un periodo de tiempo determinado. El principal problema de este modelo es que tanto el arma como el reloj requieren una recarga luego de cierto tiempo de funcionamiento. Drone Shield Los drones son uno de esos inventos que lo están revolucionando absolutamente todo, tanto en lo que se refiere a actividades recreativas como en cuestiones más serias como la seguridad e incluso la guerra. Por esto, cuando se crea un nuevo dispositivo que permite meter los ojos y los oídos en nuestra intimidad, nacen alternativas para evitarlo, y Drone Shield se encarga de eso. Esta arma no letal neutraliza y bloquea la actividad de un drone. Simplemente se debe apuntar a la amenaza que acabamos de detectar, y disparará proyectiles invisibles de ondas que bloquearán sus comunicaciones, sobre todo las de video y sonido, para evitar que el piloto de ese aparato pueda reaccionar. Además, este permite obligar al dron a aterrizar con seguridad o devolverlo al lugar en que partió. Como has podido ver a lo largo de este video, la tecnología avanza constantemente, incluso en el ámbito militar, donde cada año se desarrollan nuevos dispositivos y armas con mucha más efectividad que las tradicionales, adaptándose a los cambios científicos y a las nuevas modalidades de combate y espionaje. Quizás en un futuro este tipo de armas avanzadas sean completamente normales en los combates y guerras. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.